No solo te roban, sino que te humillan, mirás el colmo de la crueldad, ¿no? Obligarla a ponerse de rodillas. Así es, motochorros que venían de un rey delictivo, Gaby. Ya hay varias denuncias respecto a estas personas. Y fíjate lo que le hacen a esta mujer. Como vos bien contás, directamente la arrinconan, y siempre esa presión, ¿no? Con el arma, obligándola a ponerse de rodillas y entregarle todas las pertenencias. Esto ocurrió 11 y 20 de la noche. Y fíjate cómo al instante, primero, le dicen, ponete de rodillas y entregame las cosas como si encima de todo, como vos decís, te tienen que humillar ante la situación de que te están despojando de todas tus pertenencias. Claro, para que quede todavía más indefensa, ¿no? En esa situación, que no puede hacer nada allí en el piso. Mirá cómo queda ahí acorralada y lo estamos viendo un poco más de cerca. Y ahí se da... ¿Ya le había entregado la cartera? Sí, todas las pertenencias. Por eso mismo, fíjate que la 60, primero de rodillas, después se sienta y una vez que se van los delincuentes, ella ahí se para y finalmente se va de la situación. Pero repito, venían ya de un raíz delictivo porque hay varias denuncias que hablan de la misma moto y los mismos delincuentes. Y obviamente no se descarta que lo continuaron haciendo después de esta situación que quedó, obviamente, en pantalla y se puede ver a través de esta filmación. Pero, nuevamente, delincuentes aprovechando la vulnerabilidad, en este caso, de esta mujer que venía sola a un horario donde no había absolutamente nadie y se quedó sin todo lo que tenía. Gracias, Jenny.